Fue hace algunos días que la agrupación Los Tigres del Norte dio a conocer a través de sus redes sociales una lamentable noticia, y es que mediante una emotiva publicación a sus fanáticos, dieron la despedida a su compañero Baruch Damián Álvarez, uno de los elementos que complementaba la agrupación en sus presentaciones en vivo, pues se dedicaba a tocar las percusiones, por lo que aunque no salía en portadas ni fue presentado al público, como un integrante más este mismo hacía su trabajo desde el anonimato, y era parte fundamental para que los jefes de jefes en varios de sus shows pudieran interpretar sus cuñas, tal y como se grabaron en estudio hace algunos años, además de que también participaría en la producción más reciente de la agrupación, que se estrenó hace algunas semanas, la agrupación estrenó su sentir mediante las siguientes palabras, hoy queremos rendir homenaje a un gran amigo y percusionista, quien nos acompañó con ese gran amor por la música en cada concierto, ha sido un honor compartir tantos momentos juntos, sigue llenando de música el cielo, gracias por tanto, maestro Baruch, te vamos a extrañar, dicho acercamiento de Baruch con los hermanos Hernández, fue tal que se convirtieron en grandes compañeros de trabajo, aunque lamentablemente esta noticia, ha impactado en lo más profunda la institución, que de hecho tuvo que posponer algunos de sus eventos próximos, unas semanas más tarde, en lo que nuevamente vuelven a disponer, de otro integrante que complementa el show, por su parte la agrupación después de aquel triste post, no ha hablado al respecto del tema, aunque es evidente que siguen asimilando lo sucedido, todo esto mientras continúan con la promoción de su más reciente alma, titulado La Reunión, cuéntame en los comentarios tú qué opinas acerca del desafortunado hecho, y bueno hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!